Hola amigos, hoy nos vamos a estar preparando esos deliciosos salporecitos de arroz salvadoreños que les van a encantar y son súper fáciles de poder hacer. Acompáñenme. Para comenzar a hacer estos deliciosos salpores necesitamos 4 tazas de harina de arroz. Esta harina la pueden encontrar en cualquier supermercado. Y aquí en este recipiente tengo las 4 tazas de harina y lo que voy a hacer es abrir un pequeño huequito hacia el centro para comenzar a poner los ingredientes. Vamos a comenzar agregando 4 onzas de mantequilla. Les recomiendo que sea sin sal, pero si ustedes quieren agregarle manteca vegetal también lo pueden hacer. Y se lo vamos a estar agregando acá en medio. Ahora vamos a estar agregando un huevo. También le vamos a estar agregando una cucharada de polvo de hornear o royal como también se le conoce. Yo le voy a estar poniendo un toquecito de canela porque agarra un sabor bien rico. Esta es media cucharadita. Y le vamos a agregar media taza de azúcar. Si ustedes no quieren que le queden tan dulces entonces le puede agregar un tercio de taza. Y ahora comenzaremos a mezclar todos estos ingredientes que acabamos de incorporar. Lo voy a estar haciendo así, con mi mano muy limpiecita. Vamos a comenzar a tremar los ingredientes que acabamos de agregar acá en el centro. Y luego vamos a estar incorporando el resto de la harina. Por aquí tengo una taza de leche entera que la voy a estar utilizando para integrar todo el resto de la harina. Y se la vamos a comenzar a agregar poco a poco. Si ustedes no quieren agregar leche, pueden agregar agua, no hay ningún problema. Y así vamos a ir integrando todo el resto de la harina. También quería decirles que esto es opcional, pero si ustedes quieren también le pueden poner una cucharadita de vainilla para que agarre un sabor más sabroso también. Y aquí ya tenemos toda la harina ya integrada y ahora lo que voy a hacer es ponerle un cuarto de cucharadita de sal y la vamos a integrar. Esto es para que resalte todo su sabor. Vamos a integrarla. Y ya tendríamos lista la masa para comenzar a hacer los deliciosos salpores. Ahora sí ya podemos comenzar a hacer nuestros salpores, pero quiero decirles que yo aquí tengo papel. Este se le conoce como papel manteca o papel encerado. Ustedes lo pueden encontrar en los supermercados también. Y esto nos va a servir para colocar sobre ellos nuestros salpores y que no se nos vayan a pegar al momento de hornearlos. Y ahora lo que voy a hacer es que vamos a tomar una bolita de la masa y vamos a comenzar, miren, a hacerlo así de esta forma, así es como yo los hago. Y aquí usted va a decidir el tamaño que quiera hacer los salporcitos. Ya que tenemos así una bolita, podemos comenzar, miren, a aplastarlos así con nuestras manos, vean. Y los podemos hacer así redonditos. Así de esta forma y con nuestros dedos solo le hacemos así, miren, y esa sería ya como la decoración de los salporcitos. Y así es como quedan. Para que se les haga más fácil lo pueden hacer en una mesa. Ponen su bolita, yo le hago un poquito así, miren, para que me quede algo alargada. Y luego pongo el papel, coloco mi masa y ya con mis dedos voy aplastando un poquito para que se estire al mismo tiempo. Y ya me queda la forma, miren, de mis salporcitos. Vean, vean cómo quedan. Así es como yo los hago. Así vamos a ir haciendo con todos hasta terminar nuestra masa. Si ustedes los quieren para negocio, recuerden, pueden ir pesando la masita para que todos les queden del mismo tamaño. Pero si ustedes los quieren nada más para hacerlos para su familia, no es necesario que ustedes los vayan pesando, sino que pueden ir haciendo así al cálculo. Son súper fáciles de hacer, miren. Y así es como me han quedado estos salporcitos. Vean. Y ya que los tengo listos, quiero decirles que esto es algo opcional. Por aquí tengo azúcar y yo le he puesto una gotita de colorante comestible color rojo. Esto es por si ustedes los quieren decorar. Pero si ustedes los quieren dejar así, no hay problema. Les voy a poner algunos un poquito nada más para que se vea ahí con colorcito, que vayan un poco decorados. Y ya que los tenemos listos, los colocamos sobre una charola y los llevamos al horno a 180 grados Celsius por 30 minutos aproximadamente para que queden ricos. Y ya salieron mis salporcitos. Miren, y así es como han quedado. No se preocupen si ustedes los ven rajaditos. Esto es normal porque es harina de arroz y eso es una harina quebrada. Así es de que es normal que le pase eso. No se vayan a preocupar. Acaban de salir del horno, así es de que yo los voy a dejar un momentito para que se me enfríen. Y también quiero decirles que al sacarlos del horno, puede que estén un poquito suavecitos, un poquito aguditos. No se preocupen porque cuando ya usted los deja reposar unos minutitos que se van enfriando, entonces se van a comenzar a poner bien tostaditos, bien crujientes. Miren, y aquí tengo ya mis deliciosos salporcitos. Miren qué sabrosos me han quedado. La verdad que sí, están súper súper ricos. Y ahora los vamos a disfrutar, por supuesto, con una buena tacita de café. Usted los puede acompañar con su cafecito, con chocolate, con leche, con lo que usted desee. Son súper súper deliciosos. Y ahorita les voy a enseñar, miren cómo han quedado ahí bien tostaditos, bien ricos. Vean nada más. Estos son los redonditos, miren. Y aquí me han quedado así los otros, los larguitos. Vean qué rico, de puro arroz. Salpores de puro arroz. Así que no se diga más, ahora los vamos a disfrutar. Súper delicioso. Espero que les haya gustado esta receta. No se olviden de compartir el video y darle like. Y nos veremos en otro video más.